Música Matilde 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 Hija, venga a cuidar a la nena Hijos míos no son, ¿por qué no los cuidas tú? Ay, hija, no hagan cosas de las que se puedan acercar a mi hijo Yo quisiera darles estudio, pero lastimosamente mi situación económica no lo permite Y con lo poco que gano apenas nos alcanza para tener Madre, no te preocupes, yo empezaré a trabajar planchando y lavando con las vecinas para ayudarla con los gastos Y lo poco que me sobre, lo ahorraré para seguir estudiando, porque mi sueño es ser una gran profesional Y tú siempre vas a estar conmigo Yo no se me eche, pero por mi parte yo no voy a trabajar, ni que estuviera loca Por eso que trabaje ella y que nos alimente Por cierto, queda de verme con mi novio y con Mafa en el parque, ya se me hizo tarde No, hija, por favor no te vayas, ya te vas y no me has ayudado con nada, mira tu hermana me está ayudando Ay, mamá, como siempre empezando tú, ¿tú crees que yo lo voy a hacer? Sí, hija, ayúdame No, mamá, a mí se me van a quebrar las uñas ¿Y qué van a decir mis compañeras que tú me mandaste a lavar? No, hija, no pienses eso, la gente no piensa nada Claro que lo va a hacer, ¿qué me van a ver cuando voy a pasar y me van a decir Ay, mírala, lavando en su casa, por eso hay sirvientas, o por eso estás tú No, hija, no digas eso, mírate, el madre me está ayudando Ay, mamá, ya se me hizo tarde, yo no voy a escuchar nada más de lo que tú vas a decir No, hija, no te vayas No, mamá, ya, ya, suelta a mi mamá Hola, mi amor Ay, pues tú sabes, mi amor, se me acaba para decirte que mi mamá me dijo un montón de cosas Imagínate que me pusiera yo a lavar, quebrarme las uñas Todas las cosas que me hizo, me pegó, me regañó, me insultó, me dijo que nunca la ayudaba por nada Sí, mi amor, tú sabes que yo me iré contigo a donde tú quieras, en donde sea ¿Qué hice mal para que tu hermana se portara así? Ya he hablado con los dos para que fueran personas de bien Y mira a tu hermana solo con esa tal madre y su novio quiere estar Madre, no te preocupes, todo va a estar bien, yo empezaré a trabajar y tú siempre vas a estar conmigo Eso espero, hija, pero mira la hora que es, tan temprano que se fue y ni siquiera nos pudo ayudar a lavar Déjala, madre, que haga ella lo que quiera con su vida, pronto se arrepentirá Eso espero, hija, termina tú con el resto, yo voy a ir a cocinar Va a estar bien, madre Ay, mafe, no te cuento lo que me hizo mi mamá Tengo que estar aguantando los grandes sermones y cantaletas que me da diariamente Tú ya conoces a mi mamá Por eso no quiero estar te invitando para que no me digan nada Quiero estar en el parque con mis amigos Por cierto, Martín, mira quién viene allá No, 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 no Mi amor, ¿y cuándo nos casaremos? Ya no hay lo que hacer. Tú sabes que yo haría por ti todo lo que tú quieras. No me importa si no tienes casa, a mí no me importa. Yo lo que quiero es estar a tu lado, estar por siempre. Pero tendrías que demostrarme qué tan es cierto es todo eso lo que dices. Demuéstrame qué, cuánto tú me llamas, Ana. Claro, mi amor, tú sabes que yo lo haría, solo dime cuándo. ¿Qué te parece esta noche? Quiero que te quedes fuera de tu casa ahora. Está bien, mi amor, tú sabes que yo se lo haría. ¿Pero cómo nos deshacemos de tu compañía? Ahorita se lo voy a decir. Mami, me alcanzo después y llamo a mi hermana y dile cualquier cosa solo para inventarle una mentira. Está bien, amiga, yo te ayudaré. Vamos, Maki. Mami, me alcanzo después.